en la ciudad de Guadalajara 3.30 3.30 y después de 5 horas paró el agua después de que pasaron todas las carreras después de que pasaron todas las carreras se paró el agua la última, la última de la tarde el mágico, el mágico de Cuadra Carrillo contra el sargento de Cuadra Gallo y después de que pasaron todas las carreras la foto de los sesenteros la ganó esa carrera la ganó Jackie a ver si la conseguimos la foto a las yeguas ya ganó la diferencia con todos los partidos la anterior ganó la ciega de Roberto de Tyler con que ganó la pasada la de Roberto que tanto ganó con todo con todo están adentro los dos se van a venir ya casi se viene a la abierta carrerón y le pega a las dos gallos a Cuadra Carrillo y le pega a las dos gallos y le pega a las dos gallos ahí va el fallo ahí va el fallo la ciega ganó con todos los partidos y en esta sargento gana a los picos paga a los picos a los picos está ganando el sargento ¿verdad? compa el cuello compa el cuello pinche carrerón está ganando el sargento a los picos y está diciendo que con